Esto vas y lo metes al agua fea, para que no le esté echando la culpa a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que yo te digo, mamita. Dios no tiene la culpa de esto. Uno de que no se sabe cuidar, ¿vale? Oiga, y cuando usted no se cuide, señor, todo el frío se mete a los huesos, causándote artritis. Y dejándote los dedos chuecos. ¿Sí me entiendes? Entonces, oiga bien, nada tiene que ver Dios en esto. Ahí le voy, mire. Dígate lo que voy a hacer, o ya me voy a pasar a tirar. Si mañana ha pasado, tienes un familiar con dolor, te duele tu espalda, te duele tu cadera, tus rodillas. Mira cómo lo hacemos, señor. Agarramos un nailito, lo envolvemos bien, bien, y lo tejamos un ratito a que sude nada más. ¿Vale? Ahí está. Así, frotadito, frotadito.